Por tus llagas Yo soy sano por tu sangre Yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu muerte Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria Mi victoria está en ti De las cenizas me levantaste De las cenizas me rescataste Dios Eres mi sanador Mi sanador Mi sanador Mi sanador Mi sanador Jesús Mi confianza está solo en ti 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 Mi confianza está solo en ti, solo en ti Eres mi sanador, mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador, eres mi redentor Ganaste en tu morir Seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti, mi sanador Mi confianza está solo en ti 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 Solo en Ti, mi sanador La mano sanadora del Todopoderoso está aquí Él te sana, Él te hace libre Proféticamente extiende la mano al que tiene salado Señor declaramos sanidad Por Tus llagas somos sanos Por Tus heridas, por Tu sangre Hoy somos limpios Ordenamos que toda enfermedad se vaya en el nombre de Cristo Jesús Ordenamos que toda letra que es tipo del pecado Tipo de ataduras Tipo de maldiciones Ordenamos que hoy se vaya en el nombre de Jesús Somos una generación limpia Somos una generación que le pertenece a la sangre de Cristo No le pertenecemos al pecado No le pertenecemos a ninguna enfermedad Le pertenecemos a la sangre del Cordero de Dios Somos libres Somos libres Somos libres Yo quiero que estos segundos Tú declares sanidad Sobre tu casa Sanidad sobre tus hijos Sanidad sobre esos jóvenes Que tal vez hoy están heridos Que tal vez le fallaron a Dios Que tal vez se sienten fracasados Tal vez aquellos jóvenes Que nadie da nada por ellos Hay alguien que lo dio todo por Ti Se llama Cristo Jesús Hay perdón Hay sanidad Hay restauración En el nombre Que es sobre todo nombre Hoy eres sano Hoy eres libre Mi confianza está solo en Ti Mi confianza está solo en Ti Mi confianza está solo en Ti Todo cáncer se va en el nombre de Jesús Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús Grita Mi confianza está solo en Ti Dios está trayendo sanidad a México Dios está trayendo sanidad A las naciones de la tierra Nuestra confianza está solo en Ti Grítalo, grítalo Mi sanador, mi confianza Solo en Ti Mi confianza está solo en Ti Mi confianza está solo en Ti Solo en Ti Mi confianza está solo en Ti Mi confianza está todo Mi confianza está todo Cuываетo cuenta Es слово Scripturía Politica